En la plataforma de salida, con el marcador 6 a 5 para famosos, aparece Misael Rodríguez. Se enfrenta a Javi Márquez. Tablero del Hexatron en juego. ¿Listos? Tres, dos, uno. Va a ser un duelo muy interesante con Javi. Relampagueante. Y del otro lado, la inteligencia competitiva de Misael Rodríguez, que siempre encuentra la manera de sacar una ventaja. Siempre encuentra la manera de resolver antes. Tiene un gran temperamento para competir, Misael. Por algo es medallista olímpico mexicano y ganador del Premio Nacional del Deporte. Miembro también de la Marina de México. Javi Márquez, del otro lado. Cuarta llave. Salió primero Misael por un paso. Cala en la palanca al mismo tiempo. Ya a volar. Javi Márquez, aquí viene el impulso. Del otro lado se va balanceando el chino. Aterrizaje. Vean cómo pasa la valla, Javi. El chino de lado. Tercera tirolesa. Caída al agua. Hay que salir rebotado. Javi, muy bien. Está perdiendo contendientes por un punto. Pero ellos sueñan con irse de viaje, con irse a vivir alguna experiencia. Lo mencionaba Marco Beltrán al inicio de la ceremonia. Les encantaría un spa, un buen masaje, poder ajustar muscularmente el cuerpo luego de tantos días de competencia. Estamos viviendo la semana número nueve. Es tu aventura, México. Es el hexatlón. En 1'19 llegaron al parcial. Lanza el chino, lo vuela. Lanza Javi, tiene uno. El chino, impresionante. ¿En qué momento? Misael Rodríguez. Super tirador. Nuevo récord de circuito. 1'28, 7 a 5. 1'29, 3 a 6. Quay. Gracias por ver el video.